Hablando del sistema epidemiológico de vigilancia de temperaturas naturales extremas, precisamente sabemos que los principales padecimientos que vigilamos son hipotermia, intoxicación por monóxido de carbono y quemaduras. En un sistema de vigilancia aparte, entran precisamente las defunciones por infecciones respiratorias agudas y por neumonías. Y es importante también considerar que hemos tenido un incremento importante medido por temporadas en la atención de infecciones respiratorias agudas, lo cual nos habla de que la atención temprana nos puede llegar a garantizar la disminución de este tipo de daños a la salud, sobre todo hablando de temperaturas naturales extremas. Es importante mencionarles que en Mexicali hasta el momento hemos registrado un total de 4 defunciones asociadas a neumonía en menores de 5 años, de las cuales se han presentado 3 en enero y una en febrero. Nosotros tenemos un comité de dictaminación, que es precisamente el Comité para las Estrategias de Evaluación de la Mortalidad Infantil, en las cuales evaluamos cuáles son los puntos más importantes que tenemos que mejorar, sobre todo para evitar este tipo de mortalidad en menores de 5 años. En 2016 presentamos una mortalidad en población total de 777 casos asociados a mortalidad con neumonía. En 2017 tuvimos 516, y en lo que va del 2018 tenemos un total de 47. Y bueno, pues aparte tenemos las muertes asociadas precisamente a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que como sabemos, pues la tendencia ha sido la alza en las últimas fechas. Y bueno, pues tenemos un total en 2016 de 347 muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En 2017 fueron 307 defunciones, y en lo que va del 2018 tenemos un total de 28 muertes precisamente por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Padecimiento que se incrementa precisamente en estas fechas. Hablando precisamente de infecciones respiratorias agudas durante la semana epidemiológica número 6, que fue precisamente una semana ciertamente fría, hemos encontrado una disminución de 298 atenciones con respecto a la semana 6 del año pasado, y de neumonías y bronconeumonías en la semana 6, un total de 14 casos más, es decir, llegan un poco más graves a las unidades de salud, en menores de 5 años. Y en la población total tenemos en la actualidad en la semana 6, 13.723 atenciones, comparado con la semana 6 del año pasado, que eran 17.634, una diferencia de 3.911 atenciones menos. Y si lo comparamos con las neumonías y bronconeumonías, pues tenemos un total de 117 casos en 2017-2018, y 106 casos en la temporada 2016-2017. Mostramos la primera defunción o hipotermia, precisamente en la jurisdicción tijuana, y bueno, pues precisamente en la zona serrana. ¿Se acuerdan que comentamos que habíamos tenido temperaturas muy bajas? Precisamente el 22 de febrero tuvimos la temperatura mínima en menos 5 grados centígrados en las zonas de Rana, y bueno, pues desafortunadamente tenemos que reportarles una defunción por hipotermia, la cual, bueno, pues se trata de un masculino de 39 años de edad, la cual ocurrió en la rumorosa, y bueno, pues hasta el momento tenemos los datos desconocidos, ya que se trataba de un paciente migrante, desafortunadamente.